Este año, 2020, la cosa va de efemérides. No, lo siento, Ludin, no vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de una mujer que, como tú, fue un gran genio del arte, pero que, a diferencia de ti, no le van a dedicar todo un año a su producción artística. Pero a falta de año, con dedicatoria, le vamos a dedicar esta pildorita cultural. Estamos hablando de la gran Maruja Mayo, que nos dejó hace justo 25 años. Así que hoy la efeméride es para ella. Maruja Mayo fue una artista tremendamente innovadora, que de haber sido mexicana, habría llegado a ser tan tan famosa como la mismísima Frida Kahlo. Pero no, Maruja no nació en México, nació en España. Y ser mujer, artista y republicana en la España de posguerra, pues no estaba muy bien visto. Así que nuestro país decidió olvidarse de esta gran creadora. La vida de Maruja Mayo siempre estuvo ligada al mar. El mar de Galicia, donde nació. La mar, de la que tanto le hablaba Rafael Alberti, uno de sus amores de juventud. El mar, por el que partió rumbo a Argentina, camino de su exilio, después del estallido de la guerra civil. Y el mar de Asturias, que también estuvo presente en su vida. Sí, porque Maruja pasó su adolescencia en la ciudad de Avilés, justo antes de partir a Madrid, para matricularse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde compartiría clase con el mismísimo Salvador Dalí, que luego se convertirá en uno de sus mejores amigos. El mar será el protagonista de la mayor parte de sus pinturas de exilio. Posiblemente era una forma de recordar a España. El mar le separaba de su tierra, pero a la vez era un vínculo de unión con sus raíces. En su serie Naturalezas Vivas, Maruja Mayo nos pinta frutas, conchas, algas, trozos de naturaleza que se muestran ante nuestros ojos, con un mar de fondo que lo empapa todo de un azul intenso y lleno de vida. Además de una gran artista, Maruja Mayo fue también una mujer tremendamente comprometida. No olvidéis que fue ella quien dio nombre a las sin sombrero, las mujeres de la generación del 27. Sí, porque aunque los libros de texto muchas veces se empeñen en decirnos lo contrario, las mujeres también participaron en la vida cultural de este país. Contaba la propia Maruja Mayo que un día iba por la calle dando un paseo con sus amistades, Salvador Dalí, Margarita Manso y Federico García Lorca. Y en un momento dado, cuando se acercaban a la Puerta del Sol, decidieron, en un acto de rebeldía, despojarse del sombrero que cubría sus cabezas. El sombrero, en esa época, era todo un símbolo de distinción social. Ella misma relataba que después de despojarse del sombrero, todo el mundo por la calle les empezó a insultar. Y desde ese día quedó inaugurado el sinsombrerismo, movimiento que dio nombre a estas mujeres que, como Maruja, cuestionaron los convencionalismos de su época y empezaron a luchar por la igualdad. Como creadora, Maruja Mayo aportó a la historia como solo los grandes nombres del arte han aportado. Innovando, por partida triple. Sí, innovando respecto al pasado, porque su pintura no tiene nada que ver con el arte tradicional. Innovando respecto a la vanguardia, porque el arte de Maruja Mayo es único y singular y no tiene nada que ver con lo que hacían el resto de artistas de vanguardia de su entorno. Y hasta innovando respecto a su propia creación, pasando del color de sus años iniciales con las verbenas, al blanco y negro de cloacas y campanarios, o a la geometría presente en la serie La religión del trabajo. La pintura de Maruja Mayo nos habla sobre todo de su forma de ver la vida. A lo largo de la historia del arte, las mujeres han sido silenciadas como creadoras. Sin embargo, las vemos habitualmente representadas como musas, madres, hijas o amantes, siempre ligadas de una u otra forma con lo emocional. Maruja Mayo nos habla en su obra de otro tipo de mujeres. En sus pinturas, Maruja Mayo nos habla de mujeres fuertes, totémicas, casi como diosas. Y todas sus figuras parten de una base de dibujo basada en la proporción matemática. Maruja Mayo no nos habla de mujeres pasionales, nos habla de mujeres racionales, de mujeres luchadoras y poderosas, de cuya mano brota el trigo. En su serie, el proyecto de las razas, pinta a mujeres de diferentes etnias, pero todas ellas presentan siempre la misma base de dibujo geométrico. Su mensaje es claro. No importa el color de nuestra piel. Debajo, todos y todas tenemos la misma base. Todos y todas somos personas. Este año se cumplen 25 años de la muerte de la gran Maruja Mayo. Y ya que tenemos el privilegio de poder decir que esta gran artista pasó parte de su vida en nuestra región, hemos aprovechado para acercarnos, aunque sea por medio de esta pequeña píldora, a su producción artística. Sí, porque las mujeres también han pintado mucho, no lo olvidéis. La historia la hemos pintado entre todos y todas. Hola, soy Patricia Pérez, historiadora del arte y directora de la empresa cultural Cuéntame un Cuadro. Y recordad que las obras de arte están llenas de historias, deseando que todos y todas las descubramos. Porque como siempre decimos en Cuéntame un Cuadro, queda mucho arte que contar. ¡Adiós!